Este domingo 30 de abril tenemos a la luna en Virgo haciendo trino al sol en el signo de Tauro. La luna en Virgo haciendo trino al sol en Tauro, wow, pues se siente bellísimo. Es un aspecto que realza a los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, en cuestiones de organización, sistematización. Organizar tu rutina, este es un momento excelente el domingo para organizar tu rutina, organizar tus prioridades. Entonces, sobre todo deshacernos de alguna agenda o organizaste tu agenda de alguna manera, la desorganizas y la vuelves a organizar. Organizar prioridades en tu agenda. Entonces es como ponernos a planear las siguientes semanas estratégicamente con este trino de la luna en Virgo al sol en Tauro. También puede ser planear un aumento de salario, un aumento de sueldo. O decir, bueno, este lunes que viene voy a hablar con mi jefe para pedirle un aumento de salario o voy a hablar con mi jefe para proponerle este proyecto y a ver a ver si consigo el apoyo económico de mi jefe. No estamos hablando de cosas económicas, gastos, cuestiones financieras que tienen que ver con el tema laboral. Este trino de la luna a el sol en Tauro y tenemos una luna en Virgo también haciendo trino a Mercurio retrogrado en el signo de Tauro. Entonces estamos así como que rumiando, como que pensando, analizando las cosas en cuestiones de salud. Me hago este chequeo médico, no me lo hago, me hago estos análisis, no me los hago. Qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi salud? Qué rutinas, qué cambios estructurales tengo que hacer en el manejo de mi alimentación, mi cuerpo? En todas estas cuestiones de cuerpo, rutinas, alimentación, estilo de vida se están poniendo sobre la mesa. Tengo que hacer un gasto tal vez para cambiar mi alimentación. Tengo que gastar más para hacer una dieta. Tengo que gastar menos para hacer una dieta. Todas estas cuestiones se ponen sobre la mesa este domingo y las ejecutas la siguiente semana. Por ejemplo, voy a gastar esto para mi dieta nueva. Entonces haces tu planeación. Voy a gastar tanto dinero. Entonces, pues bueno, ya estoy listo. Ya tengo mi gasto y eso lo voy a ejecutar la siguiente semana. Y también, pues bueno, este es el día del niño. El domingo 30 celebramos al día del niño. Entonces, pues bueno, pónganme sus comentarios. Cómo celebran a su niño en esta ocasión? Pues bueno, yo no sé cómo lo voy a celebrar con mi niño, porque pues ya es un niño casi adolescente. Entonces, pues antes lo pasábamos en el parque o íbamos al cine o cosas así. Pero ahora como ya está entrando casi casi en la adolescencia, pues ya es así como ya lo quieres celebrar de otra manera o así con los amigos o ya no ser tan de salir con cosas de niños. Pero pues bueno, platíquenme cómo lo celebran con sus niños. Es un domingo de gran celebración. Es un domingo de estar en contacto con tu niño interno. Bueno, yo te recomiendo que si no tienes niños, no tienes hijos pequeños con quien celebrar el día del niño, lo celebres con tu niño interno. Pregúntale a tu niño interno qué quieres, qué necesitas, qué te hace falta en este día. Quiero estar contigo, quiero celebrarte como lo celebro contigo. Qué es lo que te gustaría hacer? No tu niño interno está ahí. Tu niño interno está para para ti, porque es la parte más inocente, es la parte más sensible de ti. Entonces hay que contactar con nuestro niño interno porque eso nos sirve mucho para despertar la inocencia en nosotros, que algunas veces está bastante reprimida. Despertar esa inocencia, esa creatividad, ese gusto por la vida es trabajar con nuestro niño interno. Entonces, si es tu oportunidad este fin de semana, este domingo, hace este ejercicio. Si lo puedes hacer, pregúntale a tu niño interno qué quieres, qué necesitas, qué te hace falta, qué puedo hacer por ti para comenzar a estrechar esos lazos. Si tienes a lo mejor un niño que no le haces mucho caso, ese niño interno que no le haces caso, es momento de fortalecer esos lazos y no se pierdan, por supuesto, el video que ya está circulando en esta semana de la personalidad de los niños. Vamos a abordar desde el punto de vista astrológico, cómo se comporta cada niño según su signo y sobre todo les doy los astro tips para saber cómo pues tratar a un niño desde su signo solar o ascendente. Entonces apóyenme con ese video, chéquenlo, denle su like en esta semana. Y pues bueno, familia astrológica, si terminamos esta semana, si te parece interesante este video, dale like a este video, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, comparte este video en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante, que esta familia astrológica siga creciendo y podemos beneficiarnos de esta bellísima herramienta que es la astrología. Si tú quieres aprender astrología de manera más profunda, afílate a la comunidad de miembros VIP. Ahí pues ponemos los horóscopos semanales, ya están circulando los retornos solares de cada uno de los signos, cómo les va a ir en el año 2023, 2024 para tu signo solar o ascendente. Todos estos estudios están gratis y tú formas parte de la comunidad astrológica VIP. Entonces van a aprender mucho astrología. Si se afilian a esta comunidad astrológica de miembros VIP, nada más pónganle en unirse al principio de mi canal está el botón unirse y los lleva hacia la comunidad astrológica VIP. Familia astrológica. Acuérdense que tenemos las ofertas para mis amigos fijos, pues ya estamos entrando en la temporada Tauro, por lo tanto el 40 por ciento de descuento en lectura de tránsitos planetarios y retorno solar está para mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Si tú quieres planear tu año de manera sumamente especial, saber cómo te afectan los eclipses, los nodos, el cambio de nodos hacia Aries Libra, Saturno, cómo te va a estar afectando en Pisces, Plutón en Acuario, Urano en Tauro, Júpiter que va a estar pasando por los signos fijos también por Tauro. Todo eso te lo explico sobre tu carta natal. Es un estudio sumamente profundo. Aprovechen este 40 por ciento de descuento para hacerte este este tipo de lectura. Y tenemos también el paquete de lectura de carta natal kármica y psicológica para mis amigos cardinales, Cáncer Libra, Capricornio y Aries. Si tú quieres conocerte más a profundidad, saber tus áreas de oportunidad, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tu propósito de encarnación para que estás aquí, estás bien encaminado en donde estás o quieres hacer un cambio en tu vida. En todo eso te orienta una lectura de carta natal kármica y psicológica. Es una inversión a largo plazo porque saber cómo están tus planetas, saber tu mapa de vida es una ayuda sumamente valiosa y está al 35 por ciento de descuento. Para los signos cardinales, Cáncer Libra, Capricornio y Aries aprovechen la oportunidad familia astrológica. Ya circula el horóscopo mensual, el horóscopo del mes de mayo ya está para ustedes. Está gratis para la sección de miembros VIP, pero si tú no formas parte de la comunidad de miembros VIP y quieres adquirir el horóscopo del mes de mayo para tu signo solar o ascendente, pues lo puedes adquirir por una módica cantidad. Ustedes pregúntenme cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo. Ustedes los pueden adquirir nada más mándenme un WhatsApp o correo electrónico y yo les indico cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo. Familia astrológica, que tengan excelente semana, excelentes tránsitos, que lo pasen de lo mejor cualquier duda, comentario, pues aquí están apareciendo mis redes sociales. Aquí de este lado ustedes saben que yo les contesto como les había dicho por WhatsApp y correo electrónico de manera personalizada, contestando todas sus dudas, que tengan excelentes tránsitos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!